Aurora no pierde vista al Huracán y sigue como líder. Esta vez goleó 6-2 al Internacional por la octava fecha de la Liga del Cercado. Encuentro jugado en el estadio Melgar. Los atirados empezaron el partido buscando los espacios dejados por el Inter para abrir el marcador. Luis Pastor y Juliano Gamarra fueron los que más intentaron durante los primeros minutos. Internacional aprovechó la única clara que tuvo y Martín Cuadros puso el primero del encuentro tras un rebote en el área. Con este marcador se fueron al descanso. Ya en el complemento, el ar delgado les dio un café cargado a sus pupilos que salieron en busca del empate. Y este llegaría por intermedio de Juliano Gamarra los 55 minutos tras desviar el balón. Los de Bea Tello querían los 3 puntos y a través de Luis Pastor a los 61 minutos volteaban el partido. La lluvia de goles seguiría. David Romero pondría su cuota goleadora a los 71 minutos tras solo empujar el balón. El cuarto tanto lo pondría otra vez Romero a los 80 minutos tras llevarse al arquero. Luis Pastor marcaría un golazo a los 86 minutos tras colocarla en el ángulo y poner el quinto para los Tigres. Juliano Gamarra pondría el sexto y definitivo para el cuadro de Bea Tello. Martín Cuadros a los 90 minutos pondría el segundo para el Inter. Treno duro para la meta que me propuse, salí goleador. Poco a poco toque hasta que me salen los goles, pero bueno, sigo avanzando por la ayuda de mis amigos. No, proponerme una cantidad no, solamente he salido goleador desde el año pasado que salí, que hice 35 goles en el Pedregal con el Cariocos, pero ahora tengo que superar esa marca. Realmente pude anotar el día de hoy en dos ocasiones, pero nada, lo importante es que como te digo siempre se ganó y eso es lo importante. Con este resultado, Aurora continúa en lo más alto de la tabla con 21 puntos y asegura un cupo para la Ligia final. Claro, sí, estamos avanzando poco a poco, como lo repito. Bueno, el Inter salió a apretarnos, a lanzar las pelotas abajo, pero bueno, hemos salido con el triunfo que queríamos. Sí, sí, es bueno. Todavía faltan fechas y nosotros tenemos que ganar todas las fechas, así que ninguna es menos importante que la otra. Tenemos que seguir sumando y en la Ligia, así que tenemos la posibilidad de ingresar, tenemos que salir primero y salir campeón. Definitivamente, es lo que buscan todos los equipos, creo, desde el primero hasta el último, meterse en la Ligia con dos puntos y esperemos que se pueda dar para nosotros, para la Ligia de los hinchas y para nuestra satisfacción personal.